Para vender de manera ilícita permisos de circulación, presuntos estafadores duplicaron las páginas virtuales tanto del Ministerio de Gobierno como de la AGETIC, esta entidad encargada de la emisión de permisos a nivel nacional. Ayer nos han duplicado página de gobierno, la página del Ministerio de Gobierno y nos han duplicado la página de AGETIC, vendiendo, ¿para qué? Para vender permisos, entre comillas, a 500 bolivianos. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mencionó que las personas que están detrás de este hecho ilícito ya fueron identificados. Tenemos un equipo de primer nivel haciendo patrullaje cibernético. Volvemos a repetir, no estamos jugando. Tenemos identificada a la gente y será prendida en las próximas horas. Recordemos que durante el periodo de cuarentena, la policía intervino una imprenta clandestina en el departamento de Santa Cruz, donde se realizaba la falsificación de permisos de circulación. Permisos fraguados que fueron identificados además en otros departamentos. Al momento, dos personas se encuentran en la cárcel por este hecho ilícito.